Hoy es en serio Ya no eres tú la princesa, por eso me he ido No tienes el baile y la fuerza que yo necesito Si el nubo se rompe, te juro, ya no dura nada Te pongo tres años y vas directo a la cana Nunca habías sentido un miedo tan grande Y me vuelve loco perder porcentaje Tú me has dado tanto y he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Pero? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y Toledo pa' cuándo? ¿Chuparás hasta cuándo? ¿Huirás hasta cuándo? ¿Y el bebé hasta cuándo? ¿Y mi plata hasta cuándo? ¿Se la paga hasta cuándo? ¿Y la deuda pa' cuándo? ¿Y el mundo pa' cuándo? ¿Y tú hasta cuándo? ¿Puro flora hasta cuándo? ¿Jalarás hasta cuándo? ¿Volverá para cuándo? ¿PTK para cuándo? ¿La tierra ya pa' cuándo? ¿Resucitará para cuándo? ¿Y la verdad para cuándo? ¿Y los whisky pa' cuándo? ¿Los echará para cuándo? ¡Gracias, Perú! Por permitir que estemos en sus hogares Este 2019 por ATV Bueno, muchachos Vamos, chicos, chicas A prepararnos Que el público quiere que empecemos ya Nuestro programa Hoy es en serio Por ATV El programa empieza así A los camerines A quillarse, a cambiarse Y el programa arranca Hoy es en serio Aquí en nuestro programa Rumba, 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 rumbero Para los soneros Sí, sí, estoy presentando Hoy es en serio Arranca de esta forma Hoy es en serio Caballero Todos los sábados A las 8 de la noche Pa' que se divierta de verdad Con franqueza se lo digo Yo soy cantante Soy sonero De los buenos caballeros Te lo juro Bueno Bueno, amigos Sería repetitivo decir Que las cosas en nuestro país Están muy movidas Pero consideramos Que aún existe una luz De esperanza Personas que con su sabiduría Nos llevan a reflexionar Personas que demuestran Que no todo está perdido Y nuestro programa Empieza así Amigos de hoy ¿Es en serio? Llegamos al momento Solemne e intelectual Del programa En una época Que zozobra el país En que una congresista naranja Pide la vacancia Del presidente En que los tubos de sedapal Revientan por todos lados Como si estuvieran Hechos de guáfer O cáscara de huevo En que al chino Lo quieren volver a encanar En que las mafias Amenazan a los alcaldes Porque algunos distritos Parecen tierra de nadie Una estela de luz Una estela de luz Desciende del partenón De la sabiduría A cubrirnos con su manto De cultura Para terminar De una buena vez Con nuestra ignorancia Fueron muy célebres Fueron muy célebres Sus frases Tales como Un hombre es feliz Cuando logra su felicidad O esta otra Ya no vivo en Trujillo Sino en el Perú Sin más preámbulos El filósofo del siglo Se cita la cuña Gracias Muchas gracias Señorita presentadora Yo lo que me hiciste Que la veo muy flaquita Muy flaquita Yo le recomiendo Que eche más papa al caldo Sí, sí Cómo usted era ya flaquita Esta señorita Que el otro día Se tragó una alberja Y pensó que estaba embarazada Y todavía pensó Que era mellizo Imagínate Señorita Un poquito Ay, donsecita Donsecita, por favor Más seriedad, pues Usted se pone el perfil Y parece que ya se fue Donsecita, por favor Más seriedad Pero déjeme decirle Que se ha quedado usted Un poco chica Un poco corta Ay, no Con los elogios Hace a mi persona ¿No es así? Claro Discúlpenme, por favor No saben lo bien Que se siente llevar El conocimiento A la humanidad Mi cerebro Y mi cerebelo Es una bendición De Dios Y no quiero privarlos De este don Así es, donsecita Y dígame, donsecita ¿Qué opina Que la congresista Jenny Vilcatoma Ha presentado Una denuncia Constitucional Para que renuncie El presidente Vizcarra Solo puede ser una cosa Dígame ¿Cuál es la cosa? ¿Una qué? Una cosa Una cosa Los actos en la vida Tienen consecuencias Por cinco segundos De calentura En nueve meses Viene la criatura El que siembra vientos Cosecha zapallos Dime con quién Y te diré Cómo te ahogas Dios mío Brillante Brillante Extraordinario Wow Impresionante Impresionante Don César Pero no vamos a esperar Más a la teleaudiencia Y deslúmbrenos Con sus pensamientos Señorita Señorita Fidelito Antes de expresar Mis máximas Ya Déjeme decirle Que hoy vengo Muy bien acompañado Bien acompañado Vengo escoltado Por tres grandes sabios Colegas míos culturales Ah, colegas culturales Pensadores Pensadores Como yo Ahí tenemos a Don Martin Burger King Luego está Magandi TV Y Editha Clatagnol Espera, espera, espera ¿Cómo dijo? Don César Martin Burger King Ya Magandi TV Y Evita Platanón Ah Ay Don César ¿No será Martin Luther King Mahatma Gandhi Y Evita Perón? Puta que Puta que Me estás corrigiendo Ay no, no, no Perdón Puta que Le recuerdo Que quien sabio Soy yo señorita Y punto Ubíquese por favor Discúlpeme Disculpe Error mío No, señor Yo me amargo Y le meto un sorbete No, no, no Bueno Perdón Ahí van mis pensamientos Espero no humillarlos Ay no, no Primero pensamiento Concéntrese Concentración Don César Vamos con el primer pensamiento ¿Qué dijo Sócrates Cuando se cayó Carato al río ¿Qué dijo? Sólo sé Que no sé Nadar Y se agó el viejo Siguiente pensamiento Siguiente pensamiento Vamos a necesitar Deslumbrenos con su sabiduría Si estudiar da frutos Ya Entonces Que estudien los árboles Siguiente pensamiento Vamos 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 Concéntrese Que nadie Trunque tus sueños Ya Sigue durmiendo Cinco minutos más Siguiente pensamiento Vamos Vamos Concentración Concentración En inglés Money Ya En español Dinero Ya En realidad No tengo Leila Chihuán Siguiente pensamiento Leila Chihuán Vamos Don César Concentración 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 Había un perro Ya Luego Llegó otro perro Otro perro Y ahora Son dos Siguiente pensamiento Vamos Don César Toda la sabiduría Deslumbrenos Odio A la gente Racista Porque se burlan De mis esclavos Siguiente pensamiento Vamos Don César Vamos Otro más Otro más Esto puede A buen entendedor Ya Menos puñete Siguiente pensamiento Vamos Otro más Otro más Papá Si corro todo el día Dentro de una universidad Ya Cuenta como carrera universitaria Siguiente pensamiento Siguiente pensamiento Vamos Don César Vamos Vamos Otro más Cría cuervos Cría cuervos Usted parece un pelícano Y no veo nada Por favor No sé Siguiente pensamiento Y este pensamiento Un malo De pensamiento Perdón 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 Cría cuervos Y tendrás muchos Siguiente pensamiento Otro pensamiento Necesitar Vamos Concéntrese Concéntrese A ver Una vez En un cuarto En el manicomio Llegó un loco Luego llegó otro loco Después otro loco Otro loco Y otro loco Y el doctor dijo Ahora ¿Dónde lo coloco? Más pensamiento Vamos ¿Dónde está Otro más? Usted puede Lleno de sabiduría Un pensamiento Para ustedes En las noches Duerme Con el condón Puesto Así No embarazarás A la mujer De tus sueños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 Muy bien Muchísimas gracias ¡Muchas gracias! Don César Pero Me acaba de llegar Ahorita un mensaje ¡Don César! Una noticia Desde la Universidad Complutense De España Que su título Es más falso Que cachetada De manco Tengo un pensamiento Para esta noticia A ver ¿Qué pensamiento? Como dijo Periquito Yo me voy ¡Eso no rima! Igual me voy ¡Don César Respóndeme ¿Puedes? Respóndeme Ay Don César Usted es mundial Ay no puede ser Ya estoy cansada de esto ¿Qué pasa Clarita? ¿No te has enterado Carlos? La gente se está quejando Porque sigue la discriminación En las playas Ahora resulta que en una playa Muy conocida Han puesto una reja Y la gente no puede entrar Y están que nos escriben Para quejarse Mira Uy que mal Bueno Si usted considera Que esto está mal Y debemos criticar Entonces no hay más que decir ¡Eso no debe ser! ¡Ay Carlos! Yo no estoy de acuerdo Con la discriminación Pero las personas Deben ser conscientes Que las playas Deben mantenerse limpias Las playas No son un basural Por favor señor Un poco más de conciencia Y no hagas ridículos Soy la única Michelle No hay nada Como el verano Y broncear Mis carnes tiernas Y apetitosas Mi Macardallan Sobre todo Tener mi playa privada Solo para mí Lejos de la gente Misia La gente chihuán La gente hueso La gente aguja Bueno Impotentus Impotentus Ay 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 Madame Para que ser buena Me encantan tus piernas Impotentus Ah Gracias Sí Parece un pelicano gay Hijo Bueno Por favor ¿Qué es eso de madame? Soy fifí de las rocas Graña Montero De obres Viuda de chavarri Ay madame Madame Le cuento Estoy recontrable Y súper preocupada ¿Preocupada? Pero ¿Por qué impotentus? No me digas que amaneciste Como bebito Con ganas de hacer pila Ay no, cruz diablo Por favor Por favor Por que tú eres lo que rapa el techo Discúlpame Por favor madame Toda la preocupación que tengo es por culpa de una pata ¿Una pata? Yo sé que es pato Pero una pata Una pata Una pata que me salía aquí en el lobo Ay hija Tú tienes un gallinero en la cara Porque dije No vas a perder el tiempo Pásame mi espejo Mágico Para hacer la pregunta diaria Aquí le tengo por favor Gracias impotentus Gracias por ti A ver Espejito, espejito ¿Quién es la más bella, rica Y apretadita esta playa Y alrededores Y pampones anexos? Ay ¿Se puede mentir? ¿Qué dijiste basura? Ay no Tú mi reina Nadie más que tú Las demás ¡Qué asco! Ay ¡Qué barbaridad! Hasta el espejo me salió maricón Sí, yo no sé Ponle por allá Ponle por allá Ay te dije ¿Has visto mi sobrina? Impotentus ¿Qué sobrina? ¿Qué sobrina? ¡Vaya! ¿Qué sobrina? 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 Qué linda está mi chica ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Pero estás pocuito delgadita hijita ¡Ay no tía! Estás muy desigida Así de flaca Te vas a ir directo al infierno ¿Al infierno? ¿Por qué al infierno? Porque si intentas no hay paraíso ¡Bueno! Ay no digas eso madame Bueno bueno Ya somos dos madame ¡Hijita! Ay tía ¿Qué me contabas? Mi tía No sabes lo que me acabas de enterar ¿Qué cosa? Es que una gentita de Villa Está viniendo aquí a la playa ¡Ah sí! Son súper súper recios ¡Tú más! ¡Ah de Villa! ¡Qué nice my darling! ¡Ah de Villa! ¡Ay yo me voy a estar mechas! ¡Ay no! Por favor impotente Yo estoy con tu peinado Vanessa ¿Vanessa por qué? Más pelos en el poto que la cabeza ¡Aquí es esta! ¡Gentita! ¡Gentita! ¡Rompe! ¡Epa! ¡Llegamos! Ya estamos aquí Aquí en la nuez Esta es la yaplada De la que todo el mundo Nos había hablado pues ¿Qué? Ahí hay pura gente pituca ¿Ah sí? Eso de que No les huele Y todos les apete ¡Ahí está! ¡Claro! Pues así lo dijo A mí no me gusta A mí no me gusta Estar en los pitujos Yo con la justa La aguanto a mi pata acá Que es medio pitufo ¡Sápenlo chélo! ¡Sápenlo chélo! ¡Sápenlo chélo! ¡Sápenlo chélo! ¡Sápenlo chélo! ¡Sápenlo chélo! ¡Se cochila me caía! Tú tranquila hijita Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquila ya nerviosa ¿Pero quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿De qué planeta llegaron? ¡Qué guay con los arrastró acá! ¿De qué buzón salieron? ¿Cómo? ¿De qué hemos llegado? ¡En el maleño fue tía! ¿El maleño? Estaba lleno pero llegamos Ya estamos acá Hemos sudado como semafores ¡Ay no! ¿Qué es esto? Nosotros Nosotros tía ¿Sabes qué? ¡De joyas! Somos de Villa Escucha bien ¡Somos de Villa! ¡Tía! ¡Hija, son de Villa de Villa! ¡Son de Villa! Sí, tía Y si son de Villa Son igual que nosotras Claro Estamos siendo un poco injustas Creo que sí Quizás son de una familia Así con costumbres Medias estrambóticas Excéntricas Claro Si son de Villa Deben ser Vice Picasso Claro Graña No sé Algún otro apellito Too much Gente pituquita Como nosotras Dígamele ¿De qué parte de Villa Vienen ustedes? Son del Ensenado Los Pantanos Ajá No, tía Nosotros somos de Villa Pero de Villa María Sí, él es ¡Trump! ¡Oh, tía, tía! ¡Oh, tía,ón! ¡Chantanos! ¡Ya, tía! ¡T bele Más importante de Villa María ¡El Triunf–! Ay, chévere ¡Ah," no, chévere Porque nosotros para venir acá tenemos que hacer alpinismo, Pe, por la montaña. Ay, qué bueno, alpinismo de ponte de aventura. No, no, por la montaña de basura, Pe. Esta, esta mujer es taita, es taita. Hay dos. Impotentus. Impotentus, por favor. Una mascarilla de oxígeno. Tira de campeón estos roedores. ¡Debolístame! ¡Debolístame, Johnny! ¡Te caigo, Johnny! Tranquila, tira, tranquila. ¡Ay, tía, 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 tía! Cálmate, Pe. ¿Qué tienes? Sí, tía. Mira, 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 tía. Así nomás tu sobrina no se va a fijar en un cuerito como yo. Pero, ¿sabes qué? Porque desde que llegué, está que me chequea. Ay, no, no. Está que me tiran de... ¡Viejita! Sí, está dándose unas alucinadas conmigo. Pero, flaquita. Cálmate. Voy a parejar aquí con mi hermano gemelo. De madre distinta, de cromosomas diferentes. ¿Cómo? Yo creo que vamos para agarrar confianza. ¿Qué te parece? Porque los chicos ya están... ¿Tú sabes? Entonces... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué qué? Ay, me trae. Ay, qué susto. ¿Tú sabes qué? Para agarrar una confianza es este familia. ¿Qué te parece si me vas haciendo un masaje en las patas y una afilada de garras de hundas que tengo reglas? Ay, ay, me da algo. Este es tu hermano. Este es el saldo que quedó en el condorito. El cocolón. El cocolón de la genética. Ay, me da algo. 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 Aprovecha que estás abajo. La media tiene dos días. No pasa nada. Ay, me da algo. 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 Pasele... Pasecase las patas, por favor. Ay, me da algo. Ay, me da algo. Ay, me da algo. Este es mi primo. Siempre sacando cara por el barrio. Por su fe. Buena idea, tía. Ay, mira, hacemos una cosa. ¿Qué? Tú te sientas tranquilita. Le haces masajes en las patas aquí a mi compadre. Y huyas para hacer un chulco. ¡No, no, no! Vamos a dejar. Así que vamos. ¿Y qué le parece que mientras tanto, acá mi causa ha sido una soñada? Es para acá. No, 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 no. Yo soy de... ¡Sona, oye! Claro. Mira, de esta playa. Claro, voy a ponerle el ambiente. Yo soy el salsero de moda. Así. Así. ¿Cómo va a ser? La clave salsera que dice... ¡Salsa! ¡Salsa! Y hacemos reggaetón. Mira ahí. ¡Salsa! ¡Un boom! ¡Cuchú! 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 ¡Cuántas gracias! ¡Cuchu! ¡Qué calentón! ¿Qué te parece si te animas por un sencillo? O sea, un sencillo. Yo te pongo al guía, pepí. ¡Oye, pero qué cosa, pero qué cosa tiene el c***o! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Fuera de mi playa privada! ¡Oye, la tía no había sido la tía, era tío! ¡Y Ronero todavía es saludable! ¡La raperosa que tiene! ¡Oye, cuál tía, oye! ¡Respeta a la lama! ¡Que tú en el calle! ¡Eh! ¡Calma, tía, calma! Yo sé que va a ser difícil la convivencia. ¡Pero van a pasar los días, mamita! ¡Ay! ¡Y tú vas a ir acostumbrándote a lavar mis medias! ¡Mi calzoncillo! ¡Porque a mí me gusta que me engríe, mamita! ¡Que me lleves el desayuno a la cama sin calzoncillo! ¡No! ¡Pero antes que muerdas mi pan con huevo! ¡Te meto tu respectivo mañanero! ¡No! ¡No, justo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sentiste, hija? ¡Me sentí los guairos! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Si quiere que llevo el desayuno! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ay! ¡A la dimensión desconocida! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Ay, mi pala privada! ¡Fuera! 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 Tranquila, tú tranquila y nerviosa! Así que tú sientes que entre mis ovidas piensas que hay química entre ustedes dos! ¡Claro! ¡Ay, ya! ¡Hay química entre nosotros! Y no solo química, tía! ¡Entre ella y yo! ¡Ay, ya! ¡Hay electricidad! ¡Ay, qué linda electricidad! ¡Ay, qué linda electricidad! ¡Ya vengo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Electricidad! ¡Siente electricidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera, la basura! ¡Fuera! ¡Expleto! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! Y un poco más, tío, ahora me chicotón! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Te acaso la llapa! Mira... Viste, ¿no? Más saltó con el manguerazo que con electricidad! ¡No vuelves más a mi playa! ¡Ehenato del miércoles! ¡¿Ay?! ¡Ay! ¡Ai, qué basú! ¡Ay! ¡Ay la brisa marina, me faltó mis finísimas cuerdas vocales! ¡Ay, perdón! ¡Te recomiendo que haga gárgaras, pero,omy!! abajo. ¡Córtese a toda que no salgo muy femenina! ¡Corta! ¡Corta, tarado! Y quienes han hecho noticias y la siguen haciendo son nuestros amigos de Cedamal. O sea, ellos tratan de defenderse a capa y espada sobre lo que ha sucedido exactamente hace dos semanas en San Juan del Urigancho, en mi jato, donde varias manzanas fueron inundadas por la ruptura de unas tuberías hechas de papel crepeco, machicos gomas, una basura esas tuberías, en verdad. ¡Pues, señor! ¡O fuera, oye! ¡Dejen de jugar y vamos a solucionar esto! ¡Dejen de jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a solucionarlo! ¿Pero qué pasa, hermano? ¡Eso! ¡Oye, pues, hermano! ¡Eso! ¡Será mal corazón! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Será mal corazón? ¡Eso lo hicieron a tu mujer anoche! ¡Qué buena! ¡Qué buena, hermano! ¡No me lo hagan recordar, pero jefe! ¡No, por favor! Si estamos, jefe, comenzamos mal el día. Pero ¿por qué? Oye, somos trabajadores de seda mala. Ahí están nuestros fotos. Sí, sí, sí. Acá está, acá está. Claro, pero... Maelo, ya está. Claro, pero... Pero ¿por qué estás tan apurado? Está... No sé qué te pasa. ¿Por qué? Pero yo sé que tú trabajas duro, hermano. Pero, ¿sabes cosa? No estás tan patero, tan subón. Bueno, ya, por último. ¿Qué cosa hay que arreglar? A ver. Ya, pues, tío, no sé tan palomo. Eres bien palomo. Después de todo el chongazo que había en San Juan de Lurigancho. Y todavía me preguntas. ¿Qué está pasando contigo? Oye, todas las noticias que han salido esta semana. Ya la gente se olvidó, ya. Eso es lo bueno en los queridos y amados Perú. Que una noticia tapa la otra. Así que nosotros, los joyones de Seramal, ya somos, como decía Héctor La Voz, periódico de ayer, hermano. Periódico de ayer, hermano. Y tú sabes qué hacer con el periódico, hermano. Así que, si friegan mucho, lleven estos tubos de cartón que le metan pintura ploma, así. Que traigan tubos de polietileno con sus siglos de hombres y pa'lante, mi hermano. Vaya, camínalo, Rubera. Claro, eso. Tío, de verdad que tú sí eres, tú eres un genio. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Pero primero, pero primero este implante el cerebro, hermano. Sí, sí, sí. Y ya está, ya está quemado. Lo estamos ahorrando. Este señor no es un genio. Lo que ustedes dos son unos tramposos. Y se lo digo en su cara, sobre la prensa. Un momento, un momento. Hanna Montana de Cerro. ¿Qué estás hablando, por favor? Mira, sobrino, ahora sí creo esa vaina de que la prensa está fea y asusta. Sí, sí, sí. Sobre todo, ya. Dígame, dígame, caballero. Me voy a... ¿Qué está pasando con las tuberías de nuestra ciudad y de nuestras calles y de nuestras ciudades? ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué pasó en San Juan de Lurigancho? Hable, hable de Pepe. Mira, Shakira de Cerro. Ya, Martín. ¿Qué va a pasar con mi de señora? Señorita, por favor. Bueno, señorita con cuerpo y costumbre de señora, ¿no? Bueno, lo que ha pasado a continuación y lo voy a detallar, es que en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, aquí es donde pasó de tres antes, hubo un atoro. Ustedes saben lo que es un atoro, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, años se ve que no conoce un gafitero. Bueno. No sé por qué hacen tanto escándalo, hombre. Además, deben agradecer. ¿Qué? Porque esta gente salió de Lurigancho, gracias a nosotros, no tuvieron que viajar hasta Italia y sentirse, ¿dónde? Mira, ve. En Venecia, pues, hermano. ¿Qué? Gracias. Y eso, eso, no lo cobramos en el... No te pago, este... No te muevas. ¿Sabes qué pasa? Si le das la espalda, parece el tío Cosa. Es el problema, ¿ves? Es el problema. Entonces, esta gente, gracias a nosotros, ¿no? Entonces, están en Venecia y no se lo cargamos hasta el recibo. Mira, esta gente, mira, ve. ¿Qué pasó? Parece que se fueron al canabal de río. Se viene a río, pues, hija. Y no se lo cargamos en el recibo de agua. ¿Qué más quieren, por favor, esta gente? Están carejeles, hombre. Se llama sabrosura viva, así es. Nosotros todavía somos amables y generosos con nuestros clientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que ustedes dos, ustedes son unos tramposos sinvergüenzas. ¿Cómo pueden trabajar en esta entidad? Ya se habrán enterado que van a tener que indemnizar a todas las personas y casas que se vieron afectadas. Se van a quedar sin plata. Se da mal. Muy pronto estarán en la ruina. Jefe, jefe. Jefe. No sabía esa. Esa gente va a recibir un buen billete por la indemnización. Jefe. ¡Buen billete! Es cierto lo que está diciendo Anabel de Bichón. Chuma, usted es periodista, ¿no? Sí. Está en su cámara. ¿Voy funciona esa? Este, a toda la prensa, a los noticieros. Déjenme decirles que yo también vivo en San Juan de... Sí, sí, sí. De Lurigancho. De Lurigancho. Y soy una víctima de Seda Madre. Sí, yo también vivo en San Juan de Miraflores. ¡Huevón! Estamos en Lurigancho. Sí, San Juan de Lurigancho. Y no sé nadar y casi me ahogo. Claro, casi se ahoga. Felizmente los cachos flotan. ¿Te acuerdas? Ahora, es más. A cada rato me hacen recordar, ¿no es que eso? Mire, señorita. De la prensa, mi casa está destruida. La pobre hombre. Destruida, así como tú. Yo quiero volver a construirla. Mire, mi sueño dorado. Se de joven era tener una casa con piscina. Ahora tengo piscina, pero no hay casa. ¿Se acuerda? Bueno, chico, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué desgraciado! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué desgraciado sinvergüenza! ¡Vamos! ¡Hablen todo lo que estoy haciendo! ¡Conoce a mi amigo! ¡Conoce a mi amigo! ¡Díganme una vez sinvergüenza! ¡Sí! No, 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 díganme, cuéntenme. Yo soy de la prensa. Y queremos escuchar lo que estos tipos le han hecho a todo el vecindario. Sí, sí, lo vamos a ver. ¡Carepalos son todos! ¡Carepalos son los que te gustan! En vez de venirnos a ayudar, ¿sabes qué han hecho? Han venido con camiones de agua para vendernos todos. ¡Vender! Sí, y luego les pedí que llevaran a mi pequeñito al colegio y a mi hijita a la universidad. ¡Cuántales hijitos! ¿Qué hicieron? Sí, señorita, sí, estos hombres malos me sacaron de mi casa con mi hermanita. Y con mi hermanita en un bote. Y en el camino, ¡bum! Nos tiraron al agua y casi me ahogo. ¡Pobrecito! Si no fuera por unos policías tan buenos que me salvaron. ¡Vete, calla! 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 ¡Ahora, sobra! ¡Ahora, sobra! ¡Vete, calla! ¡Eres candelero! ¡Sóbra, candelero! ¡No, no, no! ¡Dame, hija! ¡Habla, adolescente! ¡Habla! Y a mí me querían invitar agua de azar para los nervios. Ay, pues está bueno, pues no, está mal. Sí, pero no era agua de azar, era ron. ¡Aaah! Y eso no es todo, eso no es todo. ¿Qué, qué, qué? ¿Abre todo? Me dijeron que en vez de ir a la universidad, vayamos a un abisco. ¡Ya, lo que está! Loco, flaquita, no te bote. Mi flaquita, te bote. Nos viene a tirar dedos. Esta como será de flaca. Sí. ¿Cómo será de flaca? ¿Cómo? Que su brasier se suicidó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque su vida era vacía. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué gusto, los estaba buscando y justo los encontré. Acá están los tubos que he buscado para las casas dañadas. ¡Ay, qué bueno! Por si me escucho... ¿Se acordó? Por si me escucho una buena noticia. ¿Vas a cambiar las tuberías de la casa? Sí, te vamos a cambiar el tubo. Y todavía te quejaba, malagradecida. Somos gente leal. Gente profesional. Sí, eso es una cosa. Deberían ustedes agradecer. Bueno, los tubos ya están listos. O sea, me demoré un poquito porque la pintura no agarraba bien este cartón. Ustedes saben que este cartón es de buena calidad. Sí, bueno. Vamos a tener que poner los tubos de una vez porque después tenemos que huir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no creo que estos tubos duren más de una hora. Este cartón se moja y se vuelve el cartón. ¡No! ¡Ay, viejo hueveta! ¡Le estás embarrando! ¡Gracias! ¡Gracias, que bien! ¡Me tiran pa... ¡O sea! ¡O sea que ustedes ponen tubos de cartón! ¡Ay, esposo! ¡Por eso son las inundaciones! ¡Ah, no! ¡Eso no se va a quedar así! ¡Todos esos van a sentir lo que nosotros sentimos! ¡Vamos, esposo! ¡Vamos, esposo! ¿Qué habrán querido decir, jefe? ¡Debe ser! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Ahora, pues! ¡Ahora! ¡Al fin no han sentido lo que nosotros hemos sufrido! ¡Las yapas! ¡Aaah! ¡Muchachos, miren! ¡Ojo! ¿Dónde dicen que estos tubos de cartón no iban a durar nada? ¡Ah, lo tenemos grabado todo! ¡Los tubos de cartón de Cedamar son de cartón! ¡Dios, loco! ¡Agárrenlo! ¡Ave! ¡Yo quiero agua! ¡Que yo quiero agua! ¡Aúcame el agua! ¡Ven, tirame agua! ¡Ah, ay, muero por él! ¿Hoy es en serio? ¿Hoy es en serio? Llega gracias a... Nuevo Tonopan y Graña. Este domingo, el día de... Tras los pasos del asaltante del traje negro. En exclusiva, todos los videos del atracua Diamante Perú y el testimonio de Adrián Cela. Él se para y saca un morral de una pistola y la encañona en la cabeza y le pide que la llevara hacia la bóveda. Además, reabrieron el caso. Novedades en la denuncia por presunta violación a un estudiante norteamericana. Día de... Pedro se estaba quedando atrás en la curva de crecimiento debido a que dejaba comida en el plato. Pediasur contiene los cinco grupos de nutrientes esenciales y está respaldado por más de veinte estudios. Tu hijo puede crecer en promedio dos centímetros cada ciento veinte días. Pediasur, ayúdalos a llegar más alto. ¡Atención! ¡Atención! Llegó el datazo maestro. Aprovecha y termina tu proyecto. Ropero Perú, cinco puertas, tres cajones a solo cuatrocientos cuarenta y nueve soles noventa. Y mueble de cocina Aris más lavaplatos récord a solo setecientos cincuenta y nueve soles noventa. ¡Construye bien con maestro! ATV. Somos familia. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si quieres comer sushi o una hamburguesa, pide un globo. Si te falta algo del supermercado, pide un globo. Y si nadie quiere ir a comprar cervezas, pide un globo. Descárgate globo cuando quieras algo y lo que pidas te lo llevamos. Ahora sí estoy listo para caminos de linda. ¡Ey! ¿Te acuerdas que es lo más importante? ¡Mono! El que sabe de fierros usa cambios. Cuento con las masacas específicas en técnicas y de calidad. ¡Buena, mono, bueno! Nueva mascarilla Elvibolio Extraordinario con Olio Extrafino de Coco. En la ducha, nutre y desenreda. En la noche, nutre intensamente. Y sin enjuagar, controla el freeze. Nueva Elvibolio Extraordinario con Olio Extrafino de Coco. Solo de L'Oreal París. Venta final electro. Solo este fin de semana en Ripley. 15% de descuento adicional en televisores desde 1499 soles exclusivo con tarjeta Ripley. Un año de extra garantía gratis por la compra de una laptop Lenovo con tarjeta Ripley. Encuentra mucho más en Ripley y Ripley.com ¡Vamos con el raje! Tú a mí me escribes y me dices, Pedro, estoy abajo de tu casa. Yo te subo, hermano, porque yo soy el hombre de esta casa. Pero Sheila queda, se ríe en tu cara y se ríe en la mía. Él está soltera y te dijo, yo ya te estoy contraíza. Yo pienso que no tengo que aclarar nada. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen que me hicieran a Pablo? Mucha cariño. ¿Hoy es en serio? Amigos, amigos, lo que se está viviendo en el Distrito de la Victoria es un caos. Las mafias y las bandas organizadas quieren seguir haciendo de la suya. Pero el alcalde George, su esposa la Chaca Terca y su gerente de fiscalización Susel, han sido amenazados. Ellos ya han votado a más de 200 serenos porque, según se dice, integrarían las bandas delincuenciales. ¡Eso no se va a quedar así, nomás aviso, ¿ah? ¿No? ¿Cómo es eso, señora? Dice que somos maliados. ¡Ay! ¿Cómo es eso, señor? ¡Abrí la pete! ¡Abrí la pete! ¡Nosotros somos maliados! ¡Ábrame, apé! ¡Ábrame, botita! ¡Oye, tranquilo, señor! ¡Está duro! ¿Qué pasa? ¡No me quita! ¡Eso ha detenido su mujer y la gorda esa que se cree mala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están con los días contados! ¡Somos maliantes! ¡Ah! O sea, que ustedes, ustedes los están amenazando. ¡Eso es lo que ustedes están haciendo! ¡Eh! ¡Así! Mira, mira, oye, cuerpo de otra. ¡Ay, yo cómo! Escúchame, eso no es una amenaza. ¿Cómo es eso? Es una advertencia. Y eso va también para ti, oye. ¡Ah! No, se va a entrar tan bonito nomás. ¿Cómo es eso, señor? Porque si no, te sacamos tu pasaje de ida. ¿De ida? Porque jamás vas a regresar. ¡Eeeeh! 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 Por favor, ya no hay quien podrá ayudarme. ¡Es usted! ¡Es usted! ¡Ay, p***a, ¿sabes acá?! ¿Qué pasa acá?! ¿Qué es esto acá?! ¿Que ustedes no se han enterado cuando se hemos votado de la victoria? ¿Qué hace acá? ¡Debueno, su uniforme, c***o! ¡Este es el uniforme! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Según la cosa... Te voy a meter una paliza de la p*** ¡Mucho cuidado! ¡Ojo, cómo está! ¡Bum! ¡Aaaaaa! ¡A mí no me busques por el medio! ¡Me rayo de p***! ¡Y lo reviento a pataña a todos los ambulantes! ¡Le saco el pulmón de un characazo! ¡Posso! ¿Y cómo es eso de characazo? ¿Qué es que me habrá querido...? ¡No! ¡Eso es characazo! ¿Entendiste? ¡A mi nave soy Susel! ¡La gerente de fiscalización! ¡Sí! ¡Parepa! ¡Parepa! ¡A mi nave tengo chiquita! ¡Aguitas de cizana! ¡Aguitas de cizana! ¡Arepa, arepa, arepa! ¡Arepa! ¡Espandada, espandada, espandada! ¡Bombitas, bombitas, bombitas! ¡Arepa, arepa, arepa! ¡No vendan! ¡Arepa, arepa, arepa! ¡No vendan! ¡No vendan el papá! ¡No vendo nada! ¡Nadie ven de los ambulantes! ¡Nadie los quien de Arepa ni cizana ni de p*** de diezganá, de Dios! Pero mi ch Cities... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué usted no nos está dejando vender nuestras aretinas? ¡Guachapa, chamo! ¡Ay, mi pana! ¿Pero por qué no nos dejó vendernos esos aguitos? ¡Está prohibido venderle a la Victoria! ¡No se vende a la Victoria! ¡Cárdenas, vende! ¡Oye, la firma es que necesitamos trabajar, Petilla! Además, usted ya lo estoy viendo. Ya bien figuré, tío, porque está en la prensa nomás. Pues no se preocupe, ¿ah? Yo le agüito así. Se va a la prensa y usted se mete a su curulpe ya. ¡Miren, par de tramposas! Conozco sus esquinas. Ahorita levantan sus trapos, sus arepas, sus tiseras, sus aguas. Y se van bien lejos acá. Y si traza la frontera, mejor, mamacita. ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Oye, no me digan nada, porque yo se te pego! ¡Aquí se meto! ¡Aguí se meto! ¡Qué brava! ¡Qué brava! ¡Ay! ¡Mamá, pero ya! ¡Eso, mierda! ¡Eso! ¡Mamá, qué malos son ustedes aquí! ¿Por qué no me dejaron vender mis aguitas, mis bombitas? ¡Mamá, mis bombitas! ¡Eso, bombitas sin aceite de avión! ¡Mamá, acá! ¡Fuera, no quiero ganar de acá! ¡Fuera! ¡No quiero ganar de acá! ¡No quiero, caba! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada, mía! ¡No quiero ganar! ¡No quiero nada, caba! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Mira, esto es lo único duro que tienes en tu lugar. La verdad es que tú te estás pasando, ya. ¿Ah, sí? Pues sí, tú estás buscando... Te estás ganando un pasaje al cielo derechito. En vivo y en directo. ¡Allá! ¿Qué cosa quieres? Dime, escoge. Te enterramos o te metemos al horno. Te odilo rápido, cabrón. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Aquí, chupo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Peinado de... Peinado de Toño Centella. ¡Ay, Dios mío! ¡Eres mala con el gordito! ¡Y estoy duro! ¡Aquí, chupo! ¡A todos! ¡Todos! ¡Tras una basura! ¡Fuega los ambulantes! ¡Dale, ven de acá! ¡Susel! ¡Tú sí que has venido a poner el orden en todo! ¿Sabes? ¡Me declaro una fan! ¡Soy una Susan Lover! ¡Eres Susan Lover! ¡Eres un tonco, j***! ¡Yo soy una guerrera! ¡Ay, que no me venga, que el alcalde! ¡Qué mierda, mierda! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡El alcalde! ¿Qué dice todo esto? ¡La vaina! ¡No le aguanto pulgas a nadie! ¿Qué dice el alcalde? ¿Cómo que ven? ¡Está que se mueve! ¡Está asustado el colorado! ¡Por el señor le salió a la calle para saber quién nos ha amenazado! ¿Quién amenazó? ¿Quién amenazó? ¡Pum! ¿Quién amenazó? ¿Quién amenazó? ¡Que venga, que salgan esos hombres que tengan los bien puestos! Además, el día de hoy voy a cerrar todas las abícolas informales. ¡Todas las abícolas! ¡Las cierro! ¡Las casuro! ¡Cuánta suerte me matas! ¿Qué vas a cerrar las abícolas? ¿Qué vas a cerrar las abícolas? ¿Qué vas a cerrar las abícolas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, dale, dale! ¡Vas a por mi cadáveras! ¿Qué te vas a cerrar las abícolas? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa que... Esa cosa que la que te vas a poner así que... ¡Ay, Dios mío! ¡Acabaste! ¡Pum! ¡De esto se acabó! ¿Sabes una cosa? La corrupción yo me la paso por... ¡No, no, no, no! ¡Me la paso por...! ¡No, no, no, no! ¡Me la paso por...! ¡No, no, no, no! ¡A mí que nadie quiera, siquiera! ¡Dame un teco de corrupción! ¡Ni me lo insinúes! ¡No a la corrupción! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Sale de lo máximo! ¡Soy tu hija! ¡Ay, dime! ¿Qué novela estás grabando? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué novela que... ¿Qué quieres, extraterrestre? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Ay, no me digas que estás grabando la segunda parte de la novela, Carmín! Porque yo te sigo desde, Carmín. ¿Ah, sí? ¡Enano, chalalón y la puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo odio, Carmín! ¡No me digas, Carmín! ¡Listo! ¡Párate! ¡Te fuiste como egipcio! ¡Oh, por favor! ¡Pero por qué... ¡Carmín fue un deliz en mi vida! ¡Solamente un deliz! ¡Carmín! ¡Nunca más, Carmín! ¡Soy Rambo! ¡Carmín! ¡Soy una mezcla de Rambo, Terminestro y Aquaman! ¡Eso es lo que soy! ¡Susel! ¡Me dicen que ha llegado un representante de las avícolas que desea hablar con usted! ¡No! ¿Un representante de las avícolas? ¿Dónde está? ¡A ver, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Que no tengo tiempo! ¿Dónde está? ¡Qué pasa! ¡Es eso! ¡Es un pollo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo que pasa es que es un pollo relleno Así que tú eres el representante de los pollos Yo soy Susel Soy la gerente de la fiscalización de la victoria ¿Sabes qué, compadito? Tú y todos los pollos me llegan a la punta de la... Sin depilar, sin depilar Así que retírate Fuera, pollo acá Pollo, 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 tú puedes Pollo, pollo, pollo Pollo, me estás cayendo bien Te aconsejo que no me busques porque me vas a encontrar No me busques Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo Sácale la punta Pollo, pollito Pollo, pollito, por tu vida, relájate Te estoy advirtiendo Me estás provocando un pollo a la plancha Pollo, pollito, me estás provocando un pollo a la plancha No, 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 no Pollo, pollito, cálience Pollo, pollito, pollito Pollo, pollito, pollito Pollo, pollito Polito, pollito, pollito Por favor, por favor ¿ dibámonos? Sánmate, pobre pollito Cállate tú también Qué lindo tú ¿Y ustedes qué me miran? ¿Qué me miran que hace aquí? Una fotografía mía calata Y no me la saco porque la pista está caliente Ya saben, a mí nada me tumba Yo soy su seis, la caliente fiscal y la señora Victoria Yo tumbo a todos Yo tengo que tomar conmigo No me veo como era ayer Hoy quiero ser una mujer Esta música no ¡Cállate la música! ¡Apá, de esa radio! ¡Cállate! ¡No quiero carmita! ¡Esto! ¡Se acabó! ¡Susel ya llegó! Así que no me busquen A mí con amenaza, c*** ¡Susel! ¡Susel! ¡Cállate! ¡Déjame tranquilo! ¡Susel, soy tu hijo! ¡Mira, mira! ¡Odio las mascotas! ¡Odio las mascotas! ¡Susel, por fin! ¡Odio las mascotas! ¿Qué cosa quieres, viejo de c***? ¿Qué cosa quieres? ¡Quieres que te castre! ¡Susel, soy tu, por favor, susel! ¡Susel! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que te buscaba que iba a conocerte en persona, susel! ¡No quiero saber nada de ti! ¿Por qué? ¡No me gustan los viejos berrinchosos! ¡Dájame tranquila! ¡Susel, pará de balón! ¡Por favor, susel! ¡¿Qué cosa dices? ¡Soy, pará de balón! ¡Susel, pará de balón! ¡Ah, pará de balón! ¡Te gusta el balón! ¡Susel, pará de balón! ¡No me gustan los bloquitos! ¡Lárgate! ¡Viejo pelado, fuera acá! ¡Ustedes que me miran, mierda que me miran! ¡Lárgale hasta afuera, acá! ¡Fuera, acá! ¡No, pero veanlo! ¡No, pero veanlo! Si alguna vez llegó a tu domicilio el recibo del teléfono y este era mucho mayor a lo que acostumbras pagar averigua primero si alguien en tu casa hizo alguna llamada traviesa ¡Traviesa! ¡Te amaré! ¡Listo! ¡Sala! ¡Ay, qué suerte, qué suerte! ¡No hay nadie en mi casa! La pesada de mi mujer se fue de viaje un mes Esta mujer me salió como una casaca de cuero Me costó cara, se arrugó rápido y me dura toda la vida Bueno, qué suerte, por fin, por fin, solito en mi casa puedo hacer lo que quiera Pero, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué sugerencia habrá? A ver, en el diario ¡Pum! A ver Aviso clasificado Joven apuesto de 80 años Cambia esposa de 60 años por 3 de 20 ¿Qué es esto? Preguntar por Lelo Bueno ¿Qué es esto? Avisos clasificados ¡Una página de mañosas! ¡No, no, no! Yo no puedo ver esto Soy un hombre casado Yo respeto a mi mujer La fidelidad ante todo Vamos, papi Llama Experimenta nuevas sensaciones No, 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 esa voz Esa voz No, no me convencerás ¡Fuera de aquí, demonio del mal! ¡Aléjate de mí! ¡Tentación! Llama, papucho Aquí, sí Aquí está tu conejita ¡No! ¡Ay! Llama, te estoy esperando Así desnudita ¿Desnudita? Sí, lo único que traigo Es un reloj Los aretes Y el anillo ¡Ay! ¡El anillo! ¡Ay! No, no, no No, no, no Mi matrimonio No le puedo hacer esa llamada Mi mujer Mi esposa A la miércoles La vieja esa ¿Cuándo enviudaré? Voy a llamar Total, estoy solito No pierdo nada ¡Ay! ¡Qué fuerte! Cayó uno ¡Aló! ¿Aló? ¿El teléfono de la conejita? Sí ¡Aló! ¿Cómo está? Así está la conejita Respondiendo ¡Nan, nan, nan, nan! Perdón Creo que me equivoqué Mejor voy a colgar ¡No! ¡No, no, no, no! Por favor, no cuelgues No cuelgues No seas tímido Solo déjate llevar Cuéntame, papi ¿Cuántos añitos tienes? Bueno, tengo como 23 años ¿Qué? ¿Perdón? ¡23 años! Perdón Bebé Perdón No entiendo Bueno, ya, ya, ya La era no importa Conejita Dime tú, conejita ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Sí Yo soy una bebé Eso no Se cayó una pared El preludio de un conejo Escúchame Escúchame Ponga atención Ya Tienes que entender Sobre todo Ya Que yo Que yo Que yo Que para mí es la primera vez ¿Primera vez? ¡Primera vez! Todo esto ¿Sabes? Estoy de estreno ¡Inaúrame! ¡Vamos, papi! Está de estreno Sí O sea que yo soy el primero Sí Nadie Nadie ha tocado este cuerpo Nadie Solo serías tú Tú y el agua de jabón Nadie más me ha tocado Ni jabón Pepita Con alta Salabaza Para las patas Mi madre Mi madre Dime conejita ¿Cómo eres? Descríbete Ardo en deseos De alucinarte Bueno ¿Cómo te podría decir? Yo Este Yo Soy un bombón Bombón Una trufita Tengo el cuerpo De Milet Figueroa La cinturita De Natalie Bertie Los labios en bon De Michelle Soy fern El cabello De Selena Gómez Los pechos De Cindy Marino Para morderlos El floro De la Magali No me digas El derrier De la James ¡Oh, qué rico! Las uñas De Selma Gal Oye Oiga usted Escritor ¿Por qué Solamente uñas De mi madre? El único bueno Que tiene Dime conejita ¿Te consideras Una traviesa? Una conejita Perver Traviesa Más que eso Yo soy una Conejita Juguetona Sí, juguetona Me encanta brincar Cálata en la cama A ver Soy como ninguna Me encanta seducir Además No sé por qué Todos los hombres Cuando me ven Mueren 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 por mí Algunos dicen Que tengo Una belleza especial Una belleza Que no es De este mundo Conejita Quiero hacerte una pregunta Pero me da mucha vergüenza Ay, por favor No No seas tímido Pierde Pierde el miedito Soy todo oído Dime conejita ¿Sabes Hacer masajes? ¿Masajes? ¿Masajes? ¡Por favor! Si es la especialidad De la casa No me digas Yo Yo no paro Hasta sacar Conejos ¿Sí? Yo me desnudo Y casi calatita Camino por tu espalda No me digas ¡Proco! ¡Troco! ¡Trococo! ¡Uy! Y el más fuerte Viene el sacudón ¡Ca! Ay, sí Vas a sonar Como una caja De pocor quemado Qué delicia Sentirte encima de mí De mi espalda Calatita Debe salir como Una plumita De una palomita Cucurí Por supuesto Supongo que no Debes pesar nada A mi Barbie Erótica ¡Mita plumita! Soy una Barbie Una Barbie Erótica Sí, sí, sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo cuido Mucho mi alimentación Ajá Harto camote Pa'l pelo Nada de comida Chatarra ¿Sabes? Yo detesto A las gordas Y a las deformes Yo también Abajo La mujer esquión Ay, un momentito Ay, me he olvidado Una cosa ¿Qué cosa? Sí Si tú deseas tener Una aventura conmigo Sí, sí Solo Solo te pediría Que seas muy delicado Muy cariñosito Y eso Tín, tín, tín Muy cuidadoso Pero dime, conejita ¿Por qué me pides Todas esas cosas? ¿Por qué? Es que Es que te recuerdo ¿Qué sería Mi primera vez No te preocupes, conejita Seré todo eso Que me pides Aunque tengo ganas De hacerte una descontracturada En su respectiva endoscopía Y colonoscopía Ay, qué tosco Ay, tú Ay, calma Dime Tú cómo eres Vamos, dime No me engañes Pillín, pillín, pillín Dime Todo y exagera Mira Tengo el cuerpo De un luchador De la BWF Con los coquitos Bien marcados Ay, que parece Una bolsa de chancay Así De chancay Con su baguette También Tengo Por favor Tengo las piernas De un chico reality Es más Ya parezco Un chico reality Claro que yo Yo tengo cerebro Y Lo más importante Con muy Pero muy fogoso En estos momentos Ya estoy echando humo Por conocerte Tengo cerebro Estoy Que bote espuma Como perro rabioso ¿A qué? ¿Cómo? ¿Espuma Como perro rabioso? ¿Cómo es eso? Ay, Dios ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? En 30 segundos Su llamada se cortará Y perderá La comunicación Con la conejita De sus sueños Si deseas seguir Marte el cero Y le encargaremos 200 lucas En su recibo De teléfono No, no, no No, conejita No te vayas No te vayas Conejita mía Marco el cero No una Sino dos veces Aló, conejita Mira Aló, conejita ¿Sigues ahí? Sí ¿Volviste? Estoy aquí rico Papacito rico Pensé que te había perdido Para siempre, mi amor Dime, conejita Puede venir a mi casa Estoy solito No resisto más Estoy a punto de explotar Ay, mi madre ¡Claro que puedo ir! Ya Pero con una condición ¿Qué quieras? Me esperas Con una botella de champán Calata encima de la cama Bien helado Bien estirado en la cama Ya, caramba Ábrelo, por favor Por favor Dime No me vayas a seducir Porque estoy muy tímida ¡Ah! Me olvidaba ¿Qué? Quiero Una zanahoria bien grande y gruesa ¿Qué qué? Estos son muy golosos Ven, mi amor Me vas a conocer Aquí te espero Aquí te espero con tu sano orión ¡Ah! Apunta a mi dirección ¡Ay, sí, apunto! ¡Rápido! ¡Es más que nada! ¡Lo apunto! Agarra, lapicero ¿Lo tienes? Sí Aguanta Anota Calle Las Pajas Las Pajas 4, 4, 4 4, 4, 4 Urbanización Las Cucardas ¿En 4? ¿Qué, Las Cucardas? Sí Dígame ¿Alguna referencia? Sí, sí, sí Pasando el zanjón ¡Ah! Ya Está bien, está bien Ahí voy Ahí voy ¡Espero! ¡No te demores! ¡No te vayas por mamá, cuñecote! ¡No te vayas! ¡Ven, mamá, chota! ¡Ven! Por fin vendrá mi conejita ¡Qué nervios! ¿Qué hago? ¿Cómo la conquisto? Es un mujerón, seguramente Y aquí tengo ¡Ay! ¡Mira! ¡Su sabio orión gigante! Esto se no es para ella Y nada más fue para ella Pero qué rápido llegó Cualquiera diría que estamos en el mismo canal ¡Adelante, mi amor! Aquí estoy Ya llegué Ya llegué ¡Ay! Me choqué con la perilla ¡Ay, mi amor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah, sí! Disculpe, disculpe Este... Yo soy la conejita Disculpe, señora Hoy día no hay ropa para lavar ¡Vuelva la próxima semana! ¡No, no, no! ¡Está esperando a mi conejita! ¡No, no, no! ¡Mi conejita que debe estar por acá! ¡Por favor, bebé! Yo soy... ¡No! Yo soy tu conejita ¡No te salas del guión! ¡Mírame, bebé! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Que tú eres, mi conejita! ¡No, por supuesto! ¡Que tú no eres, mi conejita! ¡Tú te has tragado, mi conejita! ¡No, por favor! ¡Escúpela, escúpela, escúpela, escúpela! ¡No! ¡Escúpela! ¡No, recuerda! ¡Soy tu conejita Proster! ¡Tu perver! ¡No! ¡Y atrevida! ¡No, no! ¡Dale, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrevida! ¡Por favor, sí! ¿Cómo te atreves a mirarte al espejo con esa cara y salir a la calle con ese cuerpo y sin placas? ¡Por favor, créeme! ¡Créeme, soy tu conejita! ¡No! ¡Este es una estafa! ¡Ya me gané zoológico! ¡No me toques! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, conejita! ¡No, oye, viejo mañosón! ¡Con razón el teléfono cada día llega más caro! ¡Ah, viejo carretón! ¡Ay, ay! ¡No es mi mamá, es mi mujer! ¡O lo que queda de ella! ¡Berber! ¡Conejita con el cuerpo de la vaca Lola! ¿Qué? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mil ¡Sólo falta que te ordenen! ¡No! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¿Y tú qué haces acá, vieja? ¡Fuera de acá! No sé por qué Los hombres buscan bañosas en la calle Veniendo aquí en su casa todo Buscan en la calle ¡Chamfainita! Cuando acá tienen un rico Y durito Lomo fino Y tú Y tú, sí, tú Te animas a darle un mordisco Aquí a esta conejita Y la vacuna ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Entonces cáete con todo Y tómate por fea y pesada Bueno Y los futbolistas siguen dando que hablar Ellos dan la noticia La publican Y luego no quieren que hablemos de ellos ¡Ay, jugadores! ¡Jugadores! No solo son jugadores en la cancha, señores No Sino también fuera de ella ¡Ay! Dios me libre de meterme con alguno de ellos ¡Oye! ¿Qué quieres? ¡Ay, Dios mío! Yo quiero hacer carreras Sin mezclarme con alguno de ellos Yo valgo solo por mi talento ¡Uy! ¡Rascacielos! Ahora sí Poquita ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ey! ¡Ay! 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 Aguanta, 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 aguanta ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, por favor? ¿Cómo se pone esa música? De negro De gente plebella Ponme una música más de mi level No puedo olvidarme de mis raíces Mi madre Mi madre Ah, no Yo tendré poder tener todo el talento del mundo Pero yo me tengo que sacar Un gran talento Una foto con la foquita para ser famosa Foquita Una fotito Fotito Claro, desteñida Pero solo con una condición Que se tiene que respetar ¿Cuál? Dime Que la subas al toque al Instagram Para que toda la gente comente la foto Que nos hemos tomado Ay, pero foquita Yo no tengo Instagram Yo solo tengo Facebook ¿Facebook? ¿Eso tienes? ¿Facebook? Puedes retirarte No solo converso con gente que tiene Instagram El fase ya pasó de moda Fuera, cavernícola Uga, uga Ah, no Fuera de acá, oye ¿A quién le habrás ganado? ¿Qué te habrás creído hoy, negrito? Y para toda la gente Miren Ustedes sean testigos de esa telenovela Que recién comienza Y tiene para rato Provecho, Magali ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora todos están hablando de mi nuevo romance Todos dicen que yo soy el nuevo novio de Nirvana Que por mi culpa Ella lo dejó a ese tal Mario El Calavera Coqueta ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No me gusta que se metan en mi vida privada No me gusta que se metan en mi vida privada Bien gracioso eres, hermano ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es humor negro Ah, pues tú tienes y tú Tú, tú Tú eres el culpable de todo esto, hermano Lo único que haces es subir tu vida al Instagram Ahora más que futbolista Se resulta que eres influencer Influencer Te tomas una foto Pa'l Instagram Te vas a comer Al Instagram Te tomas una foto del calzoncillo ¿A dónde la pones? Al Instagram A los guindones Ah, pues hermano Abúrrete también ¿Y tú crees que eso está mal, compadre? ¿Eso está mal? ¿Por qué te pasa? De repente no te das cuenta Que esa es la parte Que ya vivo yo Como un rico y famoso Atrás ya quedó El mototaxi Y el fresco colado Y ahora uso Maserati Y creme boulet Tranquilo, tranquilo Foquita, escúchame Yo alguna vez ¿Te he sobao? Creo que no ¿Alguna vez que ha ayudado? Me parece que no Hermano, entonces créeme Cuando yo te digo que tú Tú eres el mejor futbolista del mundo ¿Mejor? Como tú Como tú no hay dos, hermano Gracias, gracias Tú todo lo que tocas Lo conviertes en oro puro Oro puro, es cierto Esas manos Son mágicas Eso, mira 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 esa pinta, hermano Mira esa pinta Por tu culpa David Beckham Anda desfilando Calzoncillos de 5 lucas En Gamarra Imagínate Mientras que tú desfilas en Europa Es un misi miércoles Ya, pues, hermano Lo máximo Gracias, hermano Gracias por tu halago Mi hermanito No tendrá mil dolaritas Por ahí que te sobran Que no se diga más, hermano Por favor Tu mano, por favor Ahí está Mira la bracha Todo por aquí Recoge Recoge Aprovecha Que ya terminó combate Claro Espera ¿Sabes qué? Allá hay 6 años del sueldo de Jota Claro que sí Bueno Quiero seguir escuchando mis defectos, hermano Sí Claro 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 Ya te vi Eso es lo que te gusta, pues Que todos sean hallalleros Que todos se hagan fiesta Este tipo Este tipo a pesar que esté buenazo Que está en algodón Que está durito Es un vividor Es un hallallero Ay, ¿qué pasa, tía? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué pasa? ¿Por qué vas tan rápido? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Tú le crees una envidiosa ¿Ah? Con esa cara se te nota de lejos Que lo que te molesta Es la felicidad de mi causa ¿Cómo que causa? ¿Cómo que causa? Perdón, perdón, perdón El rey del fútbol Así es Soy una especie de Cristiano Ronaldo Pero en la caja china Es cierto, señorita reportera Sí Estoy enamorado Nunca he sentido nada parecido Muy enamorado Ah, sí Estás enamorado Como Melisa Y la Jairo Y la otra Y esa otra también Hasta se habla Que una del elenco De hoy Es en serio Se sospecha ¿Una del elenco? ¡Cindy, huye! ¡Espérenme en el búnker! Permiso ¡HermIDE! ¡Hermira! ¡Hermira! Hermana, Hermana 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 Hola, ¿se puede o interrumpo? Porque si interrumpo me voy No, 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 por favor, Hermana, tú no interrumpes para nada Tú iluminas mi día, tú eres mi diosa Ay, Dios mío, no me digas esas cosas, por favor, que me haces sonrojar Tú te viste rojo como una berenjena No, tú sabes que yo soy una chica muy tímida, casi una nena Un momentito, tímida, por favor De nena pasamos a nana Ay, que se me abroja la faja Así que estás tímida, mira, si tú eres tímida, yo soy mi de Figueroa No seas conchuda, petita, mira, por favor No me pasa, por favor, eso es lo que tú eres, aprovechada Por favor, asistente, que usted para hablando cosas perfectas sobre mí Mándenle una carta notarial en la cara, señora, para que se calle la boca Ya está lista, por favor Ay, felicitaciones Más plata para usted, que está asegurado para cinco realities Bueno, acá está, tu carta notarial A ver, chávez, Foquita Mira lo que hago con tu carta notarial No, 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 no ¿Por qué no me dejan ser feliz? ¿Por qué no me dejan saber qué es el amor? Sí, lo que Nirvana dice es muy cierto Ella quiere conocer el amor, ella nunca conoció el amor, ella nunca conoció el amor ¡Ay, la cosa que me llamo! ¡Ay, la cosa que me llamo! Tanto de no regocele mi espina Yo no sabía que Mario Telavarren usaba pañal No, no me falta time aquí, por favor Quiero que me digas una cosa Así que yo no fui nunca nadie en tu vida Mario Telavarren, ¿qué haces aquí? Nirvana, explícame, qué significa esto Se supone que él no era nadie en tu vida Él ya no está contigo fuera de mi vista Además, tú ya te fuiste con Jampier Mario, yo no entiendo ¿Qué haces aquí ya? ¿Por qué no me dejas en paz? Debería mandarlo más a veces A los Jardines de la Paz Al viejo este Pero cuando deciste chofer No hay Uber Ahí sí me llamas Yo todo tarado corro a tu lado Pero esto se acabó ¿Se acabó? Y ahora adelante Vas a chapar tu combi ¿Qué pasó? Hemos terminado Vamos, pues mira, Foquita Ya, la tímida La inocente Está entre dos amores O no te das cuenta El amor de Mario Y la vida millonaria Que tú le ofreces ¿Estás diciendo que mi hermana Solo está conmigo por interés Por mi dinero Por tener el tato No, lo he dicho yo Lo ha dicho Philly Quaker Ah, mi hermana Explícame esto Dígame, ¿cuál es el poema? ¿El poema? ¿Qué poema? ¿De Neruda? ¿De Vallejo? No, el poema La dificultad Ah, el problema ¿Qué es conmigo? Ay, Foquita La verdad es que yo soy muy tímida Pero déjame ser feliz Por favor Mario, por favor No insistas No insistas Lo nuestro ya fue ¿Entiendes? Por favor Yo he encontrado al Al hombre Que me ha llevado a la luna Con solo mirarme Que me ha hecho temblar Con una sola llamada Mamá Dios mío Convéncetelo No, eso terminó Escuchate Lo de ustedes ya fue Vete Mario Si no decías Mira, yo soy muy malo Te voy a regalar Mira Te voy a regalar Unas vitaminas Para que te sigas inflando Como un tollo del mercado Vitaminas Esa es la voz Entonces yo me quito Y ustedes sean felices Aquí también te faltan vitaminas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, suéltame, no! Nirvana Deseo hablar seriamente contigo Y pedirte oficialmente Que sea mi novia Miremos en contra De lo que dice el mundo De las lenguas viperinas Y las envidias Ay, pero Foca La verdad es que No sé Porque yo soy muy tímida Y no sé mucho de esas cosas ¿Por eso no dijiste anoche? Pero, pero dime Si nos vamos Bueno, nos vamos a casar Sin bienes separados ¿No? ¿Cómo que se vieron? Sí, yo viajaré Por el mundo contigo Pero, ¿dónde vamos a vivir? Dios mío Ah, eso sí Yo seguiré trabajando Uy, porque si estoy contigo Mis bonos suben más Además, hay que buscarnos así Un baile Así como el de Totó Y la Yajaira Pero, aunque quizá Yo también puedo bailar el Totó ¿No? Pero siempre cuidando a mi tímida ¿Tienes un Totito? Ahí está pues Ahí está Tu niña tímida ¡Ay, Dios mío! Yo no me equivoco Porque donde pongo el ojo ¡Doy el golpe! ¡Yo también! ¡Ay, maldito! Ahí está Asistente, por favor Recoja los desperdicios Y eso es para que no te metas conmigo ¡Ay, qué fuerte, hombre! ¡Ay, amor! Bueno, es que no sé qué decirte La verdad yo no estaba preparada Para que propuestas Para llevar un anillo de diamantes y rubíes en mi dedo Porque eso es lo que regalas ¿Verdad? Porque, bueno Ay, yo me imagino yo todo lo que tengo que hacer Aquí nos voy a invitar a mis amigas Felizmente, Nirvana No es interesada ¿Y ahora con quién me quedaré? ¡Ay, Foquita! Pues yo también podría ser tu nirvana ¡Tú nunca serás nirvana! ¡Tú me pareces una chapana! ¡No me toques! ¡No! ¡Presido la muerte! ¡Pero, Foquita, ¿por qué? ¡Si yo me he bañado! Las reuniones de trabajo El tráfico en las calles Las múltiples responsabilidades Y tratar de llegar a tiempo con todo Uno tiene tanto que hacer Y solo nos puede tener una migraña Llegó el nuevo Tonopan Migraña Con dos poderosos analgésicos Más un potenciador que juntos Atacan la migraña para eliminarla Con Tonopan Migraña Recupera tu vida El especialista en dolor de cabeza Gracias, Tonopan Migraña Pero me dicen que alguien que está feliz de la vida Es Marcelo Odebrecht Y toda su mancha Ya que aquí en Perú Se armó el laberinto Con esto de la firma del acuerdo Estamos directamente conectados con Frazil Cristo Corcovado Marcelo Odebrecht Buenas noches, señor Choro ¡Ah! ¡Y encima baila todavía! Con Chan Buenas noches, Perú Felicitaciones Por este primer programa De hoy Es sencillo Y por favor Avísenme para poder Aopiciar esos programas No, no, no Y no más Marito Grasa Aquí en este programa Nadie nos rompe la mano Y dígame ¿Qué nos puede decir el preacuerdo Con la fiscalía? ¿Cómo fue eso? Ese acuerdo Que íbamos a pagar Y encima Pero no puedo ir preso Porque si voy preso No hablo nada Además quiero felicitar Chicho ¿Qué te pasa? Mira nosotros Tenemos el poder De hacer lo que queremos Ponemos y sacamos presidentes Y si en nuestro país No nos han podido parar ¿Por qué lo van a hacer en Perú? Sabe una cosa Usted ya me llegó Y váyase a la sucia A su madre Mi vieja Bueno este es un escándalo Nos han robado millones Y quieren seguir robándonos Ya pues por favor cánse ¿Dónde estamos? ¿Hasta cuándo piensa A vernos la cara? Y las cosas En nuestro país Siguen de cabeza Problemas por aquí Robos por allá Corrupción en todo lado Tuverías que deben durar 80 años Y solo duran 5 Y todavía Nadie habla ni hace nada ¿Hasta cuándo señores? ¿Hasta cuándo la gente Está harta ya de todo esto? Ya no saben ¿Qué creer? Cada vez que enviamos a un político Lo único que queremos Es que desaparezca Como por ejemplo Este con el que estamos En contacto Desde Estados Unidos Según él Es un perseguido político No, no es el Jato Chay Estamos en Jara Buenas noches amigos Del Perú Te amo Yo me encuentro en el exilio Exilio al que tuve que oer Porque la mafia Profesomontesinista Quiere enviarme Porque dicen que yo Yo Alejandro Toledo Recibí coimas De más de 20 millones De dólares Por la enteroceánica Una carretera Donde solo pasan 20 carros al día Carajo ¿Nada más? Quiero decirles que eso Es mentira Yo no recibí Esa coma De 20 millones De dólares Entienden una vez Una vez por todas Losers Yo no recibí eso Recibí mucho más Quise decir que lo que recibí Fueron muchos más Ataques y críticas De ustedes Peruanos Malagradecidos Soy un tío Soy un tío samandino Porque yo fui el único Presidente que mantuvo La economía estable Todos querían invertir En el Perú Claro Pero todos pasaban Por caja En mi gobierno Sí hubo crecimiento Y en mis cuentas bancarias También Señor prófugo Toledo Oye Más respeto Carajo Ay, ay, ay ¿No cree que debería Volver a enfrentar a la justicia? Dar la cara Una vez Oye, payasazo ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Para que me encarren? Aunque bueno Aún tengo mi gentita Que me defiende Todavía tengo Un chupo de yailleros Pero yo no voy a correr El riesgo Que me manden adentro ¿Qué quiere? Que vaya preso Y que solo chupe Chicha canera Me moriría ¿Sí o no? Yo he dicho Que el día que me encarren Me manden junto A mi brother Johnny Él es el único Que conoce mis penas ¿Y qué es este Johnny, Toledo? Mi hermano Y confidente Johnny Walter Y aparte quiero decir Que a mí me da asco La corrupción Que todos los que le rogaron Al país Deben ir presos Caiga quien caiga Claro ¡Curro! Ay, el pez por la boca muere Por la boca o por el tufo Otro de los que está preocupado Es Don Pepe K Estamos con Choquehuanca Adelante de las imágenes Ahí está San Isidro Entra bailando Con mucho swing Balserín De asilo Uy, uy, uy Que tal el ritmo Siéntese Siéntese Que le gana Buenas noches Buenas noches Expresidente Vacado ¿Cómo está usted? Lo vacaron ¿De acuerdo, no? Hola, hola Oye, oye Mira, manito Yo solo quiero decir Que a mí no me vacaron ¿Ah, no? Me renunciaron Casi lo mismo Y por menos En cambio Martincito El coche de Drácula Oye Está con más roche que yo Y no lo vacan Oye Tiene unos anticuchazos Y está Pasando piola Voy a hacer Huelga de hambre Y huelga de Viagra La ley A todos por igual Eso sí Así que yo debo Volver a la presidencia Antes que Alan Llega al palacio Y se lleve el salto Bueno, presidente Vacado Dígame Una cosa También usted Estuvo en la movida De Oh, de Bres Barata Y no sé qué O tanta cosa más Usted estuvo metido Con las empresas brasileñas Y yo solo quiero decir Que solo fui asesor Nada más Solo asesoré Claro, pero asesoró A esas empresas brasileñas Cuando era Ministro de Economía Y primer ministro Bueno, a mí nadie me avisó Que no se podía Hacer eso Está prohibido Así que no es mi culpa ¿Quién fue? ¿Yo, señor? ¿Usted? Sí, señor Ahí está No, señor Entonces, ¿quién será? Bien, pues El gran bonetón Presidente Vacado Dígame una cosa Pero su empresa No solo asesoró También trabajó Con Odebrecht Mientras PPK Llega al baño Vamos al corte comercial Y volvemos con más de Hoy es En Serio Por ATV Ya regresamos Hoy es En Serio La felicidad de mi familia Dime Raíces Este sábado a las 10 En ATV Similac 3 Similac 3 trae la primera y única fórmula Con HMO 2FL a Perú El HMO presente en la barriguita de los niños alimentados por mamá Apoya el sistema inmune Tu Similac 3 ahora con HMO La lucha bien porque le sienta bien Consil tu acondicionador favorito Ahora en Sachet con 150% extra contenido Su fórmula única enriquecida con provitamina B5 Desenreda, suaviza y repara tu pelo Dejándolo tres veces más suave y desenredado Y con un billo increíble Porque un pelo desenredado es un pelo suave y sano Encuéntralo en Sachet en tu tienda más cercana Y ahora también en Shampoo De Schwarzkopf Globo es la app que te trae lo que quieras Si quieres comer sushi o una hamburguesa Pide un globo Si te falta algo del supermercado Pide un globo Y si nadie quiere ir a comprar cervezas Pide un globo Descárgate el globo cuando quieras algo Y lo que pidas te lo llevamos APB Somos familia Ahora si estoy listo para Caminos de Linda Ey, te acuerdas que es lo más importante Mono El que sabe de fierros usa cambros Cuento con las más altas especificaciones técnicas y de calidad Bueno, mono, güey A ver Acá dice que todos los clientes de Entel Pueden ir a todos los cineplanet Todo el año Incluyendo los feriados Pagando Dos por uno Dos por uno En un huevo de salas Entonces Si ya Entel te da cine como cancha ¿En serio es necesario hacer esto? Si Manuel Es necesario Ya pues Eres Entel Eres cine Pide tus códigos por la app de Entel O por SMS Y ten entradas dos por uno Todo el año Entel Vive mejor conectado Hoy es en serio Haciendo He venido de re contrajirito Como está ¡Ah! Asistente fiscal, amaneció otra vez. ¿Cómo se aferra la vida este viejo, bro? ¡Qué novedades, qué novedades! Me imagino, asistente, que todo está listo y preparado para poder tomar el examen a las nuevas plazas de jueces y fiscales. Así es, mi querido llamado jefe. Todo está... Reddy. Reddy, ¿no es? Me encanta que domine el quechua. Dígame, una cosa. Ya todos pasaron por caja, me imagino, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Miren, ya casi todos. ¡Qué rico! ¡Mira, guau! ¡Te amo, Duna Frank! Bueno, este... Perdón, falta una. ¿Cómo que una? ¿Todos han pagado? ¿Cómo que una? No, ella es la fea esa. Sí, dice que ella tiene mucha inteligencia, que sabe más que los demás, de todos. ¿Así es? Que es superior a todos. ¿Esa es la que tiene el peinado de la princesa Leia y tiene el cuerpo de chubaca y el poto ya? Exactamente, como yo, como yo. Ay, no te... No, tú eres yo, hermano. Mira, tú no te preocupes, ahorita me la jalo a la mostrita. Está bien. Ahora que la veo con paciencia, ¿cómo será de fea la mostrita? Dígame. Que cuando era chiquita, iba de la mano con su mamá y ella le preguntaba a su vieja, mamá, ¿me quieres? Y ella decía, como amiga, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué se pasa? Voy a dirigirme a los que han pagado. Señores, muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Espero que todos hayan estudiado. Bueno, disculpen, la educación entre todos. ¿Cómo está? Ahí nomás. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es rico, es oro, ¿no? Ya. Bueno, espero que hayan estudiado todos para el examen. Déjenme decirles que hoy yo voy a ser muy cruel y despiadado. ¡Ay, no! No tendré clemencia por nadie. No, ¿por qué? Por siempre, porque no es el camino justo. ¡Ah, se me amotina! ¡Silencio! El viejo ya no sabe con parodis. ¿Eh? ¿Cómo digo que no me veo con parodis? No, 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 que el viejo está más bueno que el pato parodis. ¡Ah, eso sí! Cuando quiera mamá, yo le puse tu león y tu cobra. ¡Listo, muy bien! Entonces, vamos a ver, a empezar con la prueba. ¿Quién es el primero? La primera, doctora Lucero Rubio. ¿Por si acaso ella nos ha donado, así desinteresadamente, 10.000 solcitos? ¡Qué rico, qué rico como ella! Muy bien, doctora Rubio, póngase el pie. Bienvenida al examen. Gracias. Espero que usted esté preparada para este examen. Sí, doctor. Vamos, primera pregunta. Si pi es 3.1416 y si un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es recto y los otros dos son agudos y el triángulo isósceles, dos lados iguales y el escaleno, los tres lados desiguales y la hipotenusa desiguales a la zumba del cuadrado de sus cachetos. Dígame, ¿cuáles son las vocales? Que son 5. Ay, que profe, me la pone dura. No me digas eso que me emociona, me desconozco, mamatita. Vamos, las 5 vocales, mi amor. Vamos, estrénalo. ¿Cuál es? Ya. La A. La E. La I. La O. Falta uno, falta uno, mi amor. Hay una ayudadita. Cuidado con el derrame. Una ayudadita. Falta una, la última. A, E, I, O. ¿Cuál es la? Será la U. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué prodigio! Es una genia. Siguiente pregunta, mamacita. Dígame usted, si Charcosky compuso El lago de los cisnes, Vivaldi y las cuatro estaciones, y Beethoven, no el perro, y se compuso La quinta sinfonía. Conteste, ¿cuál es el tema éxito de Karol G? ¡Ay, mi cama, pues! ¡Mi cama, pues! ¡Mi cama, pues! ¡No hizo nada! ¡Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Mi cama, pues! ¡Qué rico! ¡Aprobada! Si me responde esta pregunta, señorita Rubio, usted apruebe el examen. Si tal de esa pizza y argentina esa carne, ¿perú es a...? Ay, a todo, pues, tío. Ceviche, ají de gallina, carapulca, macha pecho y arroz con huevo. No, lo que no comes. Oye, estás así, una radiografía. Ay, 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 pero me falta el plato favorito de ustedes. De nosotros los fiscales. El caldo de choros con una conchaza y habanita. ¡Bravo! Aprobada, señorita. La medalla, por favor. Aprobada, señorita Rubio. Déjeme ponerle su medalla. Su cabecita, por favor. Ahí está. Muy bien. Señorita, la felicito. La nueva fiscal. Este, ya no se diga más. Mami, cuando quiera, no sé, atiendo consultas judiciales a las 3 de la mañana en mi búnker. Mi mofoquista. Mi mofoquista. ¡Vamos, vamos! Le eché llave a propósito. ¿Vamos, mamá? Ven, ven, ven. ¡Ah, ah, ah! Se fue. ¡Oh! Se fue volando. ¡Ay, qué bojo! Casi, den el blanco. Bueno, nuestro próximo postulante, ¿quién es? Nuestro próximo postulante es el doctor Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza. Ricardo, con cariño. Ah, Ricardo, ya. Ricardo. Hermano, tiene una pinta de imbécil. Sí, no puede. Pero ya pagó, ¿no? Ya. Muy bien. Este... Pagó dos veces. No, ven. Es que es tarado. A ver. Es que la primera no le salió bien. Ah, ya. Aluno Ricardito, dígame, ¿qué personaje en El Chavo del Ocho usaba ropa de marinerito? Era cachetón. Miren lo difícil de la pregunta. Sí, sí. Y hacía... Ay, ya. Es Kiko. Claro. Es Kiko. Yo también tengo mi traje de marinerito. Y también tengo mi pelota cuadrada. Y también mi mamá se llama Florinda y está buscando a su profe que sea su amor. ¿Usted no quiere ser mi papi? No, no quiero hijos... No, hijo, no. No quiero hijos tarados. ¡Abrue la pregunta! Muy bien. Mucho café. Mucho café. Muy bien. Muy bien. Una maravilla. Cuánta inteligencia. Cuánta inteligencia. Sí, súper dotado. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, ya. Señor Ricardito, dígame usted qué película de un anime, ¿no? Se acaba de estrenar. Aquí la toyama Dragon Ball con Broly y las esferas del poder y con... ¿Ah? ¿Eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡No! No, no, no quiero matar contigo. ¡No, no, no, no! ¡Está bien! Excelente, excelente. Yo también tengo las esferas del poder. ¡Uy, viejo! Tú hace años tienes esferas muertas. ¡Ah, por favor! Echa piedra. Abajo tienes al maestro Rucci ya hace años. ¡Está muerto el cadáver! Bueno, ahora si usted responde, apruebe el examen. Será nuestro nuevo fiscal. Pregunta, cuidado con lo que es porque esta pregunta es dificilísima. No, por favor. En la película Dragon Ball Super, ¿qué personaje que murió en la película anterior resucita? Ya, ese es Freezer. Freezer. Y cuando, claro, porque lo revive con las esferas del dragón, porque ayuda al equipo 7 a ganar el torneo con Jiden. Y lo revive Luis. Y eso fue con Dragon Ball. ¡Fue Freezer! ¡Sí! No hay nada de decir que eres un estúpido. ¿Qué ha dicho? Que eres un estúpido. Ah, eso sí lo sabía. ¡Apluado! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Su medalla! ¡Su cabecita! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Bienvenido! ¡Al Poder Judicial! ¡Gracias maestro Rucci! ¡Nos vemos! ¡No, no, cuidado! ¡Por acá y por ahí! ¡La pague la pague! ¡Vaya! Hay que poner un hangar la próxima vez para que pase por acá. Muy bien, ahora aquí le toca ver, ¿quién me dice? El señor Milstein Yatas. Sí, sí, sí. O ese nombre de vago. Sí, sí, sí. Pero, pero, ese es su nombre real. Ah. Su verdadero nombre artístico, aparte, no de juez. Él es Jim Mael. Ah. Sí, sí. Y dice que es el mejor salsero y sonero. Sonero mayor. Son el mejor salsonero y salsero. ¿Quién lo dice? ¿La prensa especializada? No, él mismo lo dice. Ah, ya sí. Señor Milstein Yatas. Va la pregunta. Jim Maelo. ¿Cómo dijo? Jim Maelo, que es más internacional y más productivo. Muy bien. Diría más interprovincial para mí. Muy bien. Vamos con la pregunta. Si uno más uno es dos y dos más dos es cuatro, ¿cuánto es cuatro y dos? Esa risita. Al mismo estilo de mi colega y hermano Oscar de León, cuando canta Calculadora, le respondo así. Dos, cinco, cuatro, 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 seis, 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 seis. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, no más! ¡Espítenlo más a ver la suma! ¡Maravilloso! Vamos con la siguiente pregunta, señor Jim Maelo. Jim Maelo, por favor. A ver, ¿podría usted decirme, digo, porque usted es salsonero y salsero y todo eso, ¿sabe usted cuál es la clave salsera? Por favor, usted me está ofendiendo, es algo ofensivo esa pregunta que me está haciendo. ¿La clave salsero neto le está preguntando la clave salsera? Por favor, hacemos la clave salsera. Un momento, señor, pero ¿cómo que ofensa? Es uno muy ofensivo. Aguanta, tú estás en el enco y yo no me ofendo, ¿cuál es el problema? Por favor, ¿cuál es el problema? ¡Por favor, a ver, a ver! ¡A ver! A ver, ¿cuál es la clave salsera? Proseguimos. ¡A ver! La clave salsera que dice... ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Con la mano arriba! ¡Ah, ja, sa, 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 sa! ¡Ahí nomás! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Voy a contar la pregunta. ¡Qué difícil la respuesta! Indique usted a quien se le llama el caballero de la salsa. Bueno, ese sobrenombre lo tiene Gilberto Santa Rosa. Muy bien. Pero vale la pena mencionar... ¿Allá? ...que ese sobrenombre estaba destinado para mi mamá. ¿Para usted? Está para mí. Pero por cuestiones comerciales se lo dieron a Gilberto Santa Rosa. No. Pero el verdadero caballero de la salsa son yo, señores Yo, Ainama, el propio y único El caballero de la salsa El vividor de la salsa Bueno, ¡quede usted aprobado! ¡No felicito! Bienvenido a la judicatura de la fiscalía Rompe y zaragüey Muy bien, por favor, incline Deme su cabeza sin cerebro, por favor Ahí está, ahí está Muchas gracias Salsero sonero, espectacular En agradecimiento quiero cantarle una cancioncita Porque soy muy versátil ¿Ah, es versátil? Llamo de todo Baladas, baladas ¿Usted estrasca? ¿Qué ha pasado? No, no, no Es versátil, hace todo Ah, ya, la música Escucho Dice La puerta se cerró detrás de mí ¿Qué, qué, 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 Rory? La puerta se cerró Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Doctor El que viene tiene más plata que Atahualpa y César Acuña juntos No me digas Sí, sí, sí Dígame, este personaje ya se apuntó, ¿no? Claro, pues Él se quedonó las hectáreas ahí, la finca que tiene allí en la sierra ¿No? Mi nombre Tiene más plata Ay, ya te baja la voz ¿Sí? Pero hay, hay, ¿es el señor que tiene una vela? Sí, sí No son me hizo, ¿sabes? Es uno solo A ver Ahora que veo Ahora que veo a los siameses Realmente Realmente no sé qué tiene este hombre Veo una luz Sí Una luz Parece como un ser iluminado O es una olla de oro Una olla, no Sí Porque es una paila Y es una de oro Es un hombre que tiene una inteligencia superior a todos nosotros. Lo felicito, señor, a usted, es lo máximo. Perdón, perdón, mi querido Lorcho, de acero inoxidable. ¿Y usted qué está refiriendo a este pechito? ¿A este cholo? No, señor, que hace 20 años que vengo reprobando el examen. ¡Uf***, qué mula! ¿No te lo dijo? Digo, qué injusticia. No se ha hecho justicia con este hombre, este Einstein de Cono. Por favor, seguro esa gente mala lo ha denunciado y lo ha acusado hasta de corrupto. Usted que es un ser que bota luz, parece una hidroeléctrica. Por favor. ¿Cómo sabías que esto volvió? Oiga, usted tiene una nobleza en su rostro incalculable. Esa cosa se acabó, tu mala racha. ¡Estás aprobado! Perdón, ¿así sin examen? Lo digo yo, aprobado y se acabó. No puede ser, perdón, mi querido Lorcho. Esto merece un beso, un aplauso. Gracias. Muchas gracias, hermano. Tú eres mi hijo, yo te he parido, hermano. Gracias, gracias, señor. Dos hectáreas, ¿no? Sí, sí, dos hectáreas. La verdad que usted es al revés de la corrupción. Usted es transparente puro, señor. Yo no sé qué. Tú no eres nada transparente. La verdad que le voy a donar dos mil cabezas de ganado en tu finca, señor. Dos mil cabezas de ganado. Dos mil cabezas de ganado nada más. Nada más. Como en sus cuerpos. Ya sé, ya se los comió toditos. No seas imbécil. ¿No? Por favor, no se preocupe usted. Es más, usted lo necesita a mis lados. Este señor se viene al lado acá. ¿Sí? Y me fiscalía a trabajar conmigo. Muchas gracias, hermano. Hace tiempo que me tienen. ¿Verdad cómo puede ser? Pasa ahí un pueblito de Abancay. Abantolado. No se hable, hermano. Usted viene acá. Me dijo dos mil cabezas de ganado. Así es, dos mil cabezas. Eres mi padre. Gracias. Sí, hermano. Cojo la medalla. Acá. Los felicito. Usted va. Váyase con un guainito. Ahí está. Gracias. Gracias. Se fue el bombo del guaino. ¿Qué tal el olor? ¿Qué tal el olor? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién sigue, por favor? Que sigues el doctor Almanza. El doctor Almanza. Sí, soy yo. La bebé. ¿Qué dijo? Ah, el bebé, digo el bebé, perdón. Escuché. Dígame, doctor. ¿Qué dijo que le cuelga un bebé? Dígame, doctor, para qué soy bueno. Porque yo todo lo hago muy bien. No sé, lo noto un poco indefinido. Meo misto, meo misto. Sí, como un cuy gay. A ver. Y ciego. Sí, sí, sí. Bueno, dígame usted, señor, ¿cómo se llamó la novela que fue furor en la década de los 80? Ay, por favor, no se diga más. Pues, pues, vamos. ¡Carmín! ¡Carmín! ¿Qué? 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 ¿Qué está la campanita? ¡Muy bien! ¡Muy bien contestado! Faltaba la campanita, la campanita. Muy bien contestado, eso, ráscate. Bueno, díganme. Ahora, siguiente pregunta. A ver, díganme. ¿Qué es lo que le dijo... ¿Qué le dijo? Bueno, a menos con ese chichón vas a crecer más. Bueno, ¿qué es lo que dijo Soraya cuando encontró a Nandito besando a la chica que estaba en la silla de ruedas? ¡Ah! En la estúpida telenovela, María la del Barrio. Ah, el señor juez, por favor, que su asistente se sienta aquí en la silla. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, entonces el fiscal, ¿cómo me voy a sentar ahí? ¿A quién? Por favor. Sí, sí, su asistente... Exacto, pagó, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Su asistente va a interpretar a María la del Barrio. Ella es María la del Barrio. ¿Y tú quién eres? Yo soy... ¿Quién? ¿Quién? Soraya Montenegro. ¿Qué? ¿Que montaste un negro? No, su apellido es Montenegro. ¡A Montenegro! Así es. Muy bien, ahí estamos. Bueno, que empiece la función. Muy bien, ahí estamos con el fotochad de Madrid. ¡Vamos, música! ¡Maldita lisiada! ¡Te lo advertí! Que no pusiera los ojos en... ¡Y los pusiste! Pero te va a pesar. ¡Te voy a destruir! ¡Te voy a dar una palita! Que no vas a olvidar jamás. ¡Toma, toma, toma! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Excelente, excelente! Lo felicito. Te guste una expresión corporal. ¿Sí, lo recibo, eh? Sí, sí, me dolió. Sí. Le ha movido toda la... La caseta. Nosotros somos lucos. No prevecemos. Extraordinario. Vamos con la última pregunta. A ver, dígame. Dígame, caballero. Así, así. ¿Qué canción cantó Thalía en la novela Marimar? ¡Ay, fácil! Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecidos, en un lindo y cálido mar, todito me dio, cuando al amor me llevó. Marimar, a ver, 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 a ver. Muy bien, excelente. A mí me dovió por él. Muy bien. lo felicito la medalla por favor es para usted por favor la medalla para el señor su cabecita por favor este parece el señor esqueleto de búho pura cabeza gracias no se la lava se la atrapía muchas gracias gracias muy amable vaya con su medalla busca tu esquina aprobado perfecto bueno ahora si nos vamos la paleta terminamos gracias a todos perdón perdón por favor falto yo ya estoy lista ya estoy lista sabe una cosa estamos muy ocupados estamos cansados tanta chamba además tenemos que ir al banco hacer unos depósitos un momentito señores falto yo o es que acaso no quiere tomarme el examen porque no pagué sabe yo soy Belinda sabe lo todo y mi vecina es milagros leyva me encanta que le cuente las primicias mejor tome el examen doctor porque esta tiene una cara problemática mira espero que responda rápido su cara es un problema ya va a ser estudiado tiene usted su cara es un problema y su cuerpo es una maldición una pregunta algo huevo para usted a ver dígame que es el derecho constitucional el derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye la ley y de las leyes fundamentales que definen un estado además este tiene la posibilidad de verse desde el punto de vista tanto formal como material bien contestado está bien yo lo sé maldita ahorita la agarro ahorita la agarro me la tengo pregúnte nomás dígame usted esta no la sabe el poder constituyente el poder constituyente es la pregunta originaria soberana y suprema directa que tiene el pueblo para constituir un estado y dándole una personalidad al mismo y darse una organización jurídica y política que más le convenga el poder constituyente puede ser delegado a una asamblea o a una convención siguiente pregunta ahora la hundo la hundo la hundo la hundo con todo dígame usted desde cuando hay parada militar en el perú y por qué cada militar no la sabe no la sabe no la sabe vamos al banco a dan cómodos la gran parada militar es una tradición imparable para el día 28 de julio de cada año de 1929 como parte de la celebración de la fiesta de la patria pese a esto no todos los peruanos conocen la razón por qué se realizaron tampoco su origen la historia se remonta 1921 año que es cuando cumplió 100 años la independencia del perú en el que la parada militar se realizó en la plaza bolívar sin embargo esto tuvo como escenario el campo de parte lugar en el que se efectuó se efectuó en 1960 algo más no puedo más no puedo más ya listo que me aconseja fiscal apruebelo apruebelo no se mete el problema mejor jamás jamás la mostra no ha pagado dígame tiene razón última pregunta todas le hacemos tres preguntas para usted por chistotas cuatro preguntas ahí va ¿cómo se llama el guerrero al que el pato paró y no le dio la mano? pero ¿quién diablo se hace el pato paró a mí? allí esa cosa no me interesa oiga aquí le interesa el tema de la parándula lo mío es verar porque todo marcha bien en el país me he quemado mis pestañas investigando he sacrificado mi soltería en estudio mire no le eche la culpa al estudio porque usted no tenga un afinamiento señorita ¿ok? ¿cómo no va a saber que el guerrero se llama Emilio Jaime ¿o no? disculpe pero usted está jalada desaprobada ¿cómo es decir que una jueza no sepa nada de faranto desaprobada no, no me diga eso usted me ha jalado solo porque no pagué esto es una estafa esto es corrupción justicia señor voltea tus ojos a mí mírame mírame señor que vengan mis verdaderos jueces y fiscales con los cuales haremos patria todos dan chancados la suya ven acá mucha eso ajá con esto para quemar esto va de Perú sonrían listo los tengo grabados a todos maldita José Domingo Pérez allá voy de Perú ¡Gracias!